Buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de más que política. Acercarles la actualidad de la política que ustedes más demandan información en nuestro objetivo. A hablar de la situación que estamos hoy por hoy, día a día, y que ustedes se sienten identificados. Hoy nos acompaña en los platos de Canal 4 de TV como invitado don Rufino Pérez, presidente de la formación política Centro Ancite. Muy buenas tardes. Buenos días, buenas tardes Paco. ¿Cómo estamos? Pues mira, bien, bien. Bien en el sentido físicamente, ¿no? Pero, claro, cuando tú estás viendo lo que está pasando en la calle y con un día a día con vecinos y vecinas de todo lo que está pasando en la ciudadanía, estoy cogiendo mucho miedo a esto. A veces dicen que los políticos tenemos que transmitir tranquilidad y todo se sale adelante. Pero cuando estamos en manos de tantos incompetentes, Paco, yo veo que se están aprovechando de todos nosotros y donde lo único que veo son asesores y asesores y asesores y cobrando y el pueblo pasando miseria. Entonces, cuando yo realmente veo las necesidades que tiene este pueblo y estoy cogiendo mucho miedo, porque no se está haciendo nada, nada. ¿Literalmente se confiesa a los gobernantes actualmente? Ninguna. Ninguna. Desde el gobierno central, hasta las instituciones como el gobierno de Canarias, el Cabildo, ayuntamientos. De verdad que nos ha tocado, en las peores circunstancias que podía haber en un país, en un municipio, en una isla, con los peores políticos. Pero también le he hecho la culpa un poco a la oposición. También creo que la oposición es un poco mala. Pero de verdad que ha sido de lo peor. De lo peor porque tú ves cómo están tratando a Estados Unidos y cómo los entiendes cuando nunca se nos cuenta la verdad. Porque a veces, yo entiendo que no se puede contar la verdad después de muchas cosas. Porque si contamos la verdad, yo creo que el turismo no lo vería más a Canarias, ¿no? Pero cuando tú ves cómo se cuentan mentiras en la fase de confinamiento, ya está con los muertos. Cuando no tienen contado ni los muertos. Cuando las mascarillas no servían para nada y ahora las mascarillas son vitales. Yo hay que cosas que, donde están los, como decía antes, el comienzo Paco, los bingos abiertos y los servicios de restauración tienen que cerrar a las 10 a las 11. Entonces, hay cosas que no me cuadran Paco. Hay cosas donde se está jugando con los autónomos, con los trabajadores, donde el ejemplo, Santa Lucía. 1.600 expedientes parados por el tema de la ayuda vital que quería que da el gobierno de España. Creo que son 1.600 expedientes parados porque no hay trabajadores en un ayuntamiento. Es triste, ¿eh? 1.600 personas que no están entrando en duro, que digan que por culpa de una administración, que son los que tienen que velar por ellos, no tenga 1.600 expedientes parados. Pero eso se la llega a la administración local, que es donde está padeciendo. Y hablamos, y hay municipios, estamos hablando de un municipio como Santa Lucía, que ha crecido, pero en población, ¿eh? ¿Vale? Ha crecido en población, pero en inversión, podemos decir, en infraestructuras, ¿vale? Como podemos decir. Bueno, ellos dicen que tienen dinero. Pero dicen que tienen dinero. Pero, y hablamos de, sí, por una cosa que tenga dinero y otra cosa que también por la ley te permita contratar funcionarios. Eso por un lado. O los que contratan, sean los funcionarios o que se ha contratado funcionarios que se pueden... Ahí tenemos el claro ejemplo. Yo no voy a ser el abogado defensor de ningún alcalde, ¿vale? Pero ahí tenemos el claro ejemplo de los ERTE, donde hemos tenido una administración como la del gobierno de Canarias, donde no estaba, ha habido, en un tiempo de pandemia, de estado de alarma y de que ahora no está todo en casa, todo el funcionariado que tiene el gobierno de Canarias, que lo denunciaba, no yo, lo denunciaba el señor Casimiro Gorbelo, que es miembro del gobierno, en el cual estaba asombrado y, en este caso, denunciaba la falta de compromiso por parte de los funcionarios en salida y en apoyo a estos trabajadores. Pero voy a este tema. Son decisiones políticas que sacan un presidente del gobierno y un vicepresidente del gobierno a la nación, en el cual desconoce cómo están las infraestructuras municipales para dar respuesta a los ciudadanos, porque puede tocar un ayuntamiento como Barsequillo o, fíjese usted, en Tejeda, que solo tiene un policía local para poder dar respuesta. Imagínese qué funcionarios tendrán esos ayuntamientos pequeños para poder dar capacidad de respuesta. Aquí es fácil sacar medidas y soltarles la patata caliente. Claro, pero yo te voy a poner nada más que unas medidas en lo que estamos hablando. El municipio de Santa Lucía, la última vez que salimos el censo, estaba sobre los 70.000 habitantes, ¿no? Vale. Esas colas, por nuestra información que llega, son por expedientes que se pueden tramitar por internet, Paco. Sí. Si están hablando que hay teletrabajo y que se pueden hacer muchas cosas por teletrabajo, ¿por qué de 16 meses que hay en el ayuntamiento, en la vía administrativa, cuando tú vas a resolver el problema, están fundiendo de 4 a 6, según nos lo cuentan los vecinos, de 4 a 6, de 16? Paco, yo no te digo que sean muchas o pocas, cuando habían 16. Yo creo que puede haber 10 y puede haber a lo mejor 4 personas teletrabajando. Porque estamos hablando en la base esencial donde hay 1.600 personas o familias, no estamos hablando de personas, estamos hablando de familias, donde por estar parado ese expediente no tienen la ayuda vital. Cuando tú, la mayoría de esos expedientes son trámites de papeleo que se pueden hacer por internet. En la época en que estamos, Paco, si tú me digas de sumarlas tú a mí hace 8 o 10 años atrás, donde la gente no tenía ni internet, pero hoy en día, con lo fácil que es hoy en día de tramitar unos papeles sencillos por internet, Paco, ¿tú no crees que teletrabajo sería bueno para un ayuntamiento como el de Santa Ocía? Está a la vanguardia con esa categoría. ¿Cuántas personas se ahorraba? Porque el problema es que van la gente y el problema es la falta de información. Porque la gente está haciendo cola y cuando llegan ahí te dicen, no, esto había que pedir horas. O esto, hasta las 2 estamos y usted no llegó a tiempo a que los atendiéramos. Yo creo que el ciudadano, aparte de pagar impuestos, tiene que estar bien tratado. Y ahí es donde yo me quejo. Porque no que yo lo diga por decirlo, es lo que me cuentan los vecinos. Yo estoy de acuerdo contigo que la Administración Nacional hace un disparate y que los funcionarios a veces se aprovechan personalmente lo que yo he visto de la ventaja que es ser funcionario. Porque a los únicos que no le han quitado un duro de este sueldo tan elente son los funcionarios, cobrando 100%. Pero tú vas, y la mayoría de ellos, hay una mínima parte trabajando. Eso es lo que me cuentan a mí, personas que van a Hacienda todos los días, que son asesores y me dicen, bueno, es que de dos si cabía ahora y dos trabajando. Y el problema es que hasta se equivoca. Porque había gente que han cobrado los ERTE sin tener que cobrarlos. Gente esperando por un papel del paro o esperando especie de juicio y no había porque la Administración tiene todo parado. ¿Tú crees que es justo, Paco? Y los autónomos y cerrando, la gente está ahí pagando impuestos para pagarle a otros ERTE sin estar con las puertas cerradas. No sé, si por lo menos tú le estás cobrando al ejemplo de los autónomos. Donde tú no has dejado de cobrar los impuestos autónomos, la seguridad social. Y que tú, mañana esos autónomos no tengan la Administración que sea para recurrir a ese servicio y pedir las ayudas. ¿Tú lo ves lógico? Yo no lo veo lógico, Paco. A los trabajadores en sí ya se les quitó el 70%. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué no estamos todos para ayudar a este país? Todavía hay gente, personas, vecinos del municipio de Santa Lucía. No los que están en el COVID, que están realizando ayudas a algunos. Porque tú has visto a 900.000 que no han llegado las ayudas de los ERTE, que se han perdido en el camino. Pero las personas que estaban antes del COVID pasando lo mal en el municipio de Santa Lucía, las personas que estaban, estamos hablando del municipio con más paro de Canarias, Paco. El municipio con más paro de Canarias. Donde más necesidades hay, donde más pobreza hay. Sí, estamos mirando los del COVID y los que estaban antes del COVID, Paco. Ahora mismo el ejemplo, los colegios. Empezar los colegios, en el gobierno de Canarias, vamos los niños al colegio. Pero están ayudando a las familias más necesidades, Paco. ¿Tú dirías que un padre de familia puede comprar dos mascarillas diarias? Pues dicen que son cada cuatro horas o cada dos horas, no sé cómo es el tema. Y gel para las manos. ¿Cuánto le cuesta a un padre, Paco? Todos los tres hijos, encima en el ERTE. Porque los ayuntamientos que ahora han dado el beneplácito de gastar un 40% del presupuesto que tenían arrimado los superávit, gastarlo en las personas más necesidades del pueblo. Ya que el gobierno de España se ha olvidado de todas estas personas, Paco. Es lo que yo pienso. Me puedo equivocar. Pero yo creo que hay que ayudar al más que los necesita. Porque tú lo primero que dices, no, van a venir 145 mil millones. Van a venir 17 mil para los ERTE. Pero si dicen que se lo han gastado, tú ves las tradiciones. Pero ¿qué se han gastado el dinero? Entonces, ¿qué vamos? Antes de venir ya se lo han gastado. Entonces están engañando al pueblo todos los días. ¿A subir los impuestos? ¿En qué van a subir los impuestos ahora? Si no vamos a tener dos años de subida de impuestos. No, no entiendo, Paco. No, vamos a subir los impuestos a la educación privada. Ah, que los que van a la educación privada no pagan. Esos colegios que mantienen personas, no se mantienen. Los van a subir un 21% como viene en las noticias hoy. A los colegios privados. Le van a subir más al colegio al que tiene educación. A su hijo que a quien se esfuerza por retener que a lo mejor era un autónomo. Le van a seguir. No sé, es que hay cosas que se van de las manos. Y lo que busco es que suben asesores. Y subiendo asesores. Y vengan más asesores. Y vengan más asesores. Paco, ¿tú no crees que estos siguen los gobiernos que más asesores han tenido? Tanto uno como otro. ¿Tú no lo piensas como yo? Porque es que yo alucino. Tú ves y la tengo de asesores. De atrás tenemos 22 ministros. El máximo de la historia. ¿Y de asesores, Paco? Pues imagínese usted. Solo la señora... Brutales. Miles de asesores, por lo visto. La última que había 1.200 asesores. La señora de Política y Igualdad tiene 14. ¿Tú crees que son los más vagos? ¿Y tú crees que son preparados? Son amiguetes. Y tú lo sabes, como lo sé yo. Son del partido. Entonces, ahí es donde yo quiero llegar. ¿Por qué no son los primeros que han condenado ellos su dinero, de su sueldo, o de muchas ayudas que tienen esos partidos para ahora mismo, para la gente que más lo necesita? ¿Usted ha visto las medidas que ha sacado el gobierno de Italia, que ha hecho un referendo para la reducción de diputados? Totalmente de acuerdo. ¿Usted cree que en España alguien... La necesita. No, no, pero no digo alguien. Yo digo alguien, digo no el gobierno, digo también alguien de la oposición, va a proponer... Pero ahí es donde estamos mirando, porque usted decía que yo también le he hecho mucha culpa a la oposición. Por ejemplo, el señor... Quevedo Ramírez, que... Pedro Bebedo, quevedo Ramírez, no, Pedro Bebedo, o la señora Anorama, o el señor del territorio de Siste, que son un solo diputado o una sola diputada, ¿puede llevarlo a un... vamos a proponerte esa reducción? Digo, alguien, ¿no? Alguien. Nada, el problema de esto, Paco... Y tiene que ser que no lo va a hacer. ¿Sabes cuál es el problema de esto, Paco? Y menos Pablo pasado. Creo que lo compartimos tú y yo. El problema de esto, Paco, es que... Que no estamos mirando la necesidad de un pueblo y valorando lo que el pueblo necesita, ni está. Estamos mirando al partido. Entonces, aquí no van a ser nunca, porque aquí no interesa hacer lo que le interesa al pueblo, sino que le interesa al partido. Al partido le interesa que tenga una confrontación, un partido de la oposición, un partido que está gobernando, pues una confrontación. Lo que interesa es llegar a hueldo y solucionar el problema del que necesita este país, ¿no? Ese es el problema de esta política. Que esta política no... Pero no le extraña que ni un diputado, ni una diputada, ni una forma... Mirá que hay formaciones políticas en España, ¿eh? Pero por lo menos... ¿Sagan ese debate? Por lo menos, no, no, proponerlo, decir, mira, vamos a votar esto. No. Queremos llevar al Parlamento por iniciativa, porque tengo aquí un montón de firmas, que seguro te vendrá, si lo saca de todos los españoles y españolas, proponemos esto, vamos a hacer un referendo, por lo menos, para ideologar. Si la gente no se atreve, no se atreve porque sabe que el pueblo va a votar que sí, que quieren hacer referendo, que quieren quedar menos políticos. ¿Tú crees que el pueblo va a decir que no? El pueblo va a decir que sí, y va a salir más a luchar por eso. Pero entonces lo que pasa, Paco, que ellos lo saben, lo que pasa es que deben mucho a sus militantes, a sus afiliados, a la gente que están ahí, como dice el otro, detrás del día del culo, lamiéndole el culo, Paco, como decimos los canarios, ¿entiendes? Entonces, ese es el verdadero problema, ese es el verdadero problema que tenemos. Pero eso hay cosas que no cuadra. Mira, te voy a poner otro ejemplo. Yo te saco mi municipio porque es donde yo me hago ejemplo. Se ha cobrado al municipio social, a los vecinos, un abuso excesivo en el agua, descubro el agua. Con el tema del confinamiento, como no se iba a medir el agua, pues en la última medición del agua, como se subió y ellos pusieron una medida por vivienda, lo que podía gastar una vivienda en cualquier municipio, pues claro, ellos cobraban, pues tenían una medida de cobrar cada vivienda, 60, cada dos meses, por el agua, que ahí está súper cara, que no lo entiendo, porque está en el municipio de Aguasí. Sí, sí, porque está cara, porque hay varias empresas comiendo del mismo sitio. Nunca he visto un municipio que tenga tres empresas llevando el tema del servicio del agua. No lo entiendo. Una tiene de sobra, no sé por qué tiene que tener tres. Y lo he dicho 40.000 veces. ¿Tiene agua con gas, o es en gas? No, lo que pasa es que tiene una para el cobro, una para pasar a mirar los contadores, otra para el cobro y otra para el arreglo. Son tres precios que viven, tienen que pagarles de eso que... Las empresas gestionan del servicio del agua. Sí, señor. Es un disparate, eso no pasa en otros municipios, eso pasa lo mío, pero estoy cansado de lucharlo. Y entonces tengo que contar, porque yo soy una parte de las perjudicadas en el tema del agua, pues la vivienda, pues ellos calcularon una base reguladora donde una vivienda pagaba mejor 60 euros el agua, entonces el que pagaba 100, esos 40 restantes se los sumaron a la próxima factura. Pero el problema no es que tú pagues 40 que tú debías en la próxima factura. El problema es que el Ayuntamiento de Santa Lucía es especial en todo, es todo. Que no lo entiendo, porque se lo engañó diciéndolo que el agua era del mar, el agua era del mar y que costaba barato sacarla del mar y repartirla a los municipios de la mar como su este porque no teníamos agua. Eso era lo que nos vendieron. Lo que nos vendieron. Y el tema es que la base reguladora, el Ayuntamiento de Santa Lucía, según tiene un barómetro metro, hasta los 10 metros tiene un precio, de los metros 15 tiene otro precio y cuando te pasas de ahí a eso vuela, el precio. Pagar una persona nada más que por los precios, claro, tú cogiste el remanente que te faltó de los metros cúbicos de la anterior medida y lo pasas a este, no te están cobrando los metros que pasaste al precio del agua, te están subiendo al precio caro. Yo pagaba sobre 110, 120, una casa con dos viviendas, 246 euros. Voy y pregunto al consejado, dice, no, es que el problema es que ellos me dieron, me contó esto y que es culpa tenemos a los vecinos. Y yo siempre he dicho, ¿por qué al más agua que gasta se le cobra más caro? Dice, no, es porque, siempre si tú tienes una casa de familia con cinco personas, ¿por qué gasta más agua o le cobra más caro? A lo mejor están pasando peor, cinco viviendas que dos, cinco personas que dos. Dice, no, pero es que el que más gasta más paga. Estamos hablando de agua, no estamos hablando de derró, estamos hablando de agua. Y estamos hablando de pueblos necesitados, gente como Probeza. Pero eso se lo marca en teoría de habitantes de la vivienda o... No, ellos lo que... Porque lo normal es que si en una vivienda hay 10 personas viviendo, pues gastarán mucho más agua, ¿no? Sí, hay un lado. Con lo cual, yo entiendo, entiendo, entiendo para que las personas también tomamos, en este caso, y también... ¿No trocemos el agua? No, desperdiciemos el agua, que es un bien común y escaso. Exacto. Es caso, pues en una vivienda donde vive dos personas que no tengan el grifo lleno y haga... Sí, el trozo del agua. Y que sea... No, no sancionado, pero sí que tenga conciencia. Y la única conciencia es que te toque el porcín. Pero no lo mismo una vivienda donde hay dos personas, una persona que gaste 200.000 litros, a una vivienda que es razonable, que hay 10 personas que gaste 200.000 litros. Exacto. Ahí no hay derroche. Yo estoy poniendo ese bar en metro. Exacto, pero ellos no miden eso en proporción por los habitantes de las casas. Ellos no lo hacen por eso. Ellos lo hacen por metro cúbico. Ellos no saben cuánto es la vivienda. ¿Cómo no lo sabes? Hay un empadronamiento, yo sé cuánto vive en una vivienda con un empadronamiento. Pero el problema hoy en día de los empadronamientos, estas cosas, ellos pueden tener un empadronamiento, que sin dar un eso especial, que tiene empadronado mucha gente, ya gente que han encontrado empadronado en sus casas, que no estaban en sus casas viendo cuando han quitado las ayudas, porque habían empadronado en sus viviendas. Por eso te lo digo todo. ¿Me estás entendiendo? Había personas empadronadas en viviendas de vecinos. ¿Que era un hotel? Sí, hombre, había una emigración. En Santo Cielo siempre ha sido especial en emigración. Donde llegaban, yo conozco de tres casos, tres casos que vinieron a hablar conmigo personalmente. Fueron a pedir ayuda y se que iban al ayuntamiento y no pedían ayuda porque en su vivienda habían tres personas empadronadas. Miren, en mi vivienda no hay nadie, mis hijos ya se fueron, están empadronadas en otras viviendas que compraron. Si no, usted tiene aquí un mustafado, un mustalino, no sé de dónde. No se resiste a pago. Y por eso no le podemos dar ayuda. Pero que no es empadronada en mi casa. Pero claro, eso es que vivíslo. Y tenía esa mujer que tenía que coger, ir, reclamar, luchar. Y demostrar que esos señores no hubieran... Es que es falso, hubiera un policía, pero eso se van tres, cuatro meses. Por eso tiene que hacerlo policialmente y demostrar qué necesidad tienes tú de eso, pero que tú no es empadronada en tu casa. Pues lo puedo entender. Tengo alguna casa de vivienda de alquiler y yo lo puedo entender. Que mi vivienda puede mañana tener yo, cualquier persona se alquile, puede ver que uno de abajo siga mantenido de alta. ¿Vale? Eso lo puedo entender. Pero el cobro del agua no va. Si el cobro del agua va, según un metro cúbico gastado, en que usted sube la proporción de X metros a X metros, sube un precio y llega multiplicado por cuatro el último. Entonces el último metro cúbico, a usted no le costó un euro el metro cúbico. Le costó diez el euro el metro cúbico. Por lo cual, por esta pandemia, por no hacer las cosas con normalidad, ¿sanciona? No, pero es un euro. Eso no es sancionado. Es lo que ellos dicen, según yo leo con el concejal, con uno de ellos especialmente. Yo lo digo, en el final el problema es que no pudieron ir a medir el tema del agua y claro, a media hora, porque no se podía salir, por el tema de la pandemia, no se podía salir, ¿sí? Ahora vienen esos metros cúbicos que nosotros podíamos, que podíamos gastar cada familia, había pusido un mínimo, pues, de diez metros cúbicos de agua puede gastar una familia. Claro, si yo ahora gasté de esos diez metros cúbicos, cinco metros cúbicos, usted no lo suma ahora al anterior, ya no son quince, son veinte. La pregunta de los contadores no está en la calle. Sí, 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 que eso es lo que no me extraña. ¿Por qué no se pudieron venir a revisar esos contadores? Estábamos todos en casa, pero hay el servicio esencial. Hay un servicio mínimo, un servicio esencial, que se podía. Pero aquí era muy fácil, todo el mundo en la casa y venga. Y ahora paga el vecino. ¿Tú se lo pago 140 euros por dos meses de agua? Donde tú pagabas 100, 110, que es una exageración. Te lo digo yo, cuando yo tengo casi lo de una finca y lo que pago, una cosa irrisora a lo que pago por una vivienda. Eso es increíble, eso pasa en Santo Cielo, ¿sabes? Las quejas en internet son tremendas. Entonces hay cosas que no las logro entender. ¿Y esa agua es del mar? ¿O es agua de estas que vemos en Zidana? No, no, si hubiéramos esas agüitas. ¿De las montañas de los Pirineos? No, no, esas agüitas del mar. Y decían que había toda la que queramos. Que para eso se hicieron con dinero nuestro, con dinero de fondos europeos. Y decían que iba a ser más barata. Yo he visto comparación de un municipio a otro, Paco. La diferencia del agua de un municipio a otro es bestial. ¿Por qué otros municipios no cobran esos metros cúbicos más caros? ¿Los cobra Santa Ocía? ¿Dónde es el municipio más pobre de la isla? ¿Dónde hay más paro hay? No sé. Me parece que tú tengas un control de personas. Y tú digas, pues mire, usted tiene aquí... A lo mejor no tiene dos controladores. A lo mejor tiene que tener dos controladores, uno solo. Pues lo entiendo. Pero personas que tienen mucha gente en su familia, Paco. Que tú tengas que recoger a tus hijos y a tus nietos para meternos en tu casa. Como está la situación. Y que tú pagas el agua más cara porque tengas cinco en tu familia. Ahí es donde voy yo. Ese es el problema. Ahí es donde está el problema. Yo sé lo que tú me querías decir antes. Pues tú puedes tener un contador. Te arraste por un contador. Porque siete en una vivienda, dos casas del que lees. Y tú tengas un contador. Y en ese contador, tú, por no hacer una instalación nueva de agua, tú tengas un contador para dos viviendas. Lo puedo entender. Aquí tú dices, tal. Hay de su... Pero es que estamos hablando... Tienen cinco precios diferentes. El primero, diez metros. El segundo, después pasa unos cincuenta el metro cúbico. Pero después cuando te pasas de doce, eso es bestial. Por si me voy a ir hasta por cinco. Eso no pasa en otros municipios de Santa Lucía. Eso no pasa en San Bartópolis y Tidajano. Puedo ponerte un ejemplo. Entonces yo lo que busco es esto. Tenemos que mirar en qué municipio estamos viviendo. ¿Vale? El mismo usted está hablando con el tema de los colegios. Esos niños, Paco, que tienen que pagar ahora las mascarillas y los hidroalcohólicos, cuando el ayuntamiento dice que tienen dinero, ¿por qué no? ¿Por qué no se ayuda a esos padres a mascarillas hidroalcohólicos? Que los ponga el colegio, el colegio se den los más necesitados. A ver, niños que puedan. Y padres. Los niños no pueden, Paco. No compran los septes. Le van a poner mascarillas dos veces al día. Ya no valen el proyecto ni las de tela. Sí, sí, no le aceptan las de tela. Eso sí es verdad. Es verdad. Y, Paco, ¿y eso cuánto vale? A una persona que tiene alerta. Cuando personas que estaban en el paro, que la cogieron en el paro, cuando pasan los seis meses y te bajan el 50% y cobran 400 euros. ¿Cuánta gente hay necesidad en este municipio ahora mismo, Paco? ¿Cuánta gente lo está pasando mal? ¿Cuánta gente está pidiendo ayuda a todos los días y los teléfonos no se los cogen? Se hunde los vecinos. Se lo miden las redes. ¿Cuánto íbamos aquí luchando por la seguridad de este municipio? Y el municipio más inseguro de Canarias, creo que es el del municipio de Santa Lucía. Y me da pena decirlo. Es triste. Tirones. Incendios de coche. Eso lo ves tú en las redes todos los días. Municipio de Santa Lucía. No en las noticias. ¿Por qué? ¿Cuánto íbamos luchando por el radio de policías? No se ha subido nada. Decían, no, vamos a subir. ¿Cuánto? Tengo una foto esta semana. Creo que a ellos les guste hacer una fotito. Le compraron material. Gracias a Dios y a la hora de comprar material. ¿Y los policías? Pero es un mal común. Con la paz está bien. Sí, son mal cubiertos en muchos municipios. No, muchos municipios. Los ratos, yo pienso que ya que eso es un problema de Estado. Sí, vale. Yo creo que la policía local debería ser un cuerpo de seguridad, como es un cuerpo de seguridad. Y está a mano del Estado. Pero dependiente del Ministerio Interior del Estado. Y yo estoy de acuerdo contigo. Por ratio de habitantes. Que tengan el mismo sueldo todos los policías. No pueden tener policías. Sí, sí. Que tengan un municipio como tal de 2.500 euros de sueldo y un municipio de Santa Lucía de 1.400 euros. Eso no lo puedo entender nunca. Eso lo he entendido nunca. Hay quien cobra menos todavía. Sí, sí. 1.200 y... Pero ahí es lo que no entendemos. ¿Vale? Entonces, lo que yo te quiero decir es... Vamos a intentar que sea una cosa... Que sea un problema que tienen que crear los políticos a nivel nacional. Que ahí es donde se tienen que poner de acuerdo. Educación, sanidad, seguridad. Yo creo que son problemas de Estado. Se tienen que sentar. Aquí que tienen una solución para toda España. Y todo el mundo igual. ¿Por qué son mejores? Tienen que haber vecinos de primera, de segunda y de tercera. Cuando pagamos los mismos impuestos. O a la hora de pagar impuestos pagamos vecinos de primera, de segunda o de tercera. ¿A quién me lo explique? Pues yo no lo consigo explicar. Pero lo de pagar pagamos todo es igual. Seguro. ¿Pero los servicios son los mínimos, Paco? No. Para uno que otro. ¿Por qué? Sabes bien que no. Estamos. ¿Qué ayuda ha tenido los autonómicos? De entrada que tenemos 17 sistemas diferentes de sanidad y 17 sistemas de educación diferentes. Exacto. ¿Por qué? Porque le conviene a los gobiernos autonómicos. Como la competencia la tiene cada comunidad, cada comunidad diseña lo que crean. Es el problema que tenemos en este país. Entonces no estamos mirando lo que quieren los ciudadanos. Porque a la hora de votar votemos. Estamos mismos me refiriendo que queríamos la constitución. O no se votó toda España, misma constitución. Para tener la misma. Cuando oímos que la constitución dice que todos los españoles son iguales. Pues dímelo. Porque es una comunidad distinta a la otra. Que no lo puedo entender. Hay en temas sanitarios, hay comunidades que hay fármacos que sí te lo subvenciona la comunidad. Y hay otros que no. Entonces no somos iguales. Hay sistemas que especialidades que sí y especialidades que no. Entonces todo es un engaño. Que es lo que metemos hasta ahora. Bueno, nos engañaron con los muertos. ¿Cuándo ha dicho una verdad a esta gente? Pero bueno, es de lo que vamos. Pero ni los otros, ni los que tienen, ni tampoco los que vendrán. Exacto. Pero ahí es donde está. Por esta tendencia. Este es el problema. El problema. Pero yo siempre he dicho, Paco, cuando hay una cosa que está mal, quítale y pone el otro. Y el otro está, quítalo. Entonces cuando la gente va cambiando. Y coño, aquí cuando está mal, lo quita. Pero si aquí reforzamos al que lo hace mal, yo no lo puedo entender, Paco. Hemos hablado 40.000 veces con los temas de corrupción. Y la gente sabe que hay la corrupción. Pero la gente sigue votando esos partidos. La gente también tiene mucha parte de la culpa. No creo que yo la gente también. La gente también tiene su parte de la culpa a los vecinos. Porque todos hablan de temor. No. Pero la siguen votando. ¿Por qué? Porque me da los favores. Me da la gana. Entonces coño. ¿Qué país vivimos? Es que realmente es un problema. Entonces yo, a mí, yo te hablo del municipio porque para mí es el otro que hice donde veo más necesidad que otros. A ver, yo creo que Telde y Santa Lucía o Santa Lucía y Telde son municipios donde más pobreza hay en Canarias. Entonces yo cuando veo a estos políticos que se le llen la boca, que están haciendo mucho. Y no veo a esa gente metiendo las redes que no tienen para comer, que están esperando. La llamada, que hay 1.600 expedientes en la Comisión Obrera, donde están las penas para cobrar la ayuda vital, Paco. Eso me indigna, Paco. Hay cosas en la vida que tú puedes pasar. La gente dice, no, ahora no te metes con los pachos. Es que ahora no es momento para estar metiéndote con pachos ni con palmeras. Ahora es importante que la gente coma. Que si tienen que poner una carrera, que espere la carretera. Vamos a ver si no hay gasolina después para que el coche vaya por esas carreteras. Pues entonces le está dando usted la razón al diputado nacional de Nueva Canarias, Don Pedro Quevedo, que le está diciendo al gobierno de España que esos 500 millones que tenían para infraestructuras de carreteras, que se le ganó, que tuvieron, que es algo también histórico, ¿no? Histórico y la verdad que para estudiar. Es que sí, la política en España es para que ya se arreguen. Los de Europa se descojona. De verdad es que es una vergüenza, una vergüenza. Porque una comunidad tenga que denunciar al gobierno de España para que le devuelva un nuevo derecho, que es la inversión en carreteras. Y publicado en el pueblo. Le está diciendo que los 500 millones, para dedicarle a otra cosa, que de esas carencias históricas que tenemos en carreteras y las dudas históricas del gobierno de España en inversión en carreteras en Canarias, pues después esperaba. Vamos a ver, estamos hablando de dos cosas distintas. Yo personalmente, yo sé de dónde tú querías llevar. Y puedo entender, pero bueno, estamos hablando de una deuda histórica de cuánto tiempo pago. Bueno, desde cuando la carretera iba a los burros. De cuando había y había un... Estábamos bien. Bien, quiero decir, no que fuéramos... Pero tú no crees que esa deuda, esto que se ha quedado el señor Pedro Quevedo, que queda bien, ¿no? Hombre, si se lo da, pues todavía queda mucho mejor. Sí, exacto. Ese dinero no era para carreteras. Y si es para carreteras, con todas las carencias que tenemos y problemas que tenemos en carreteras, tiene que venir para carreteras. Hombre, estamos hablando de carreteras importantes. Esos 500 millones de carreteras, era para carreteras como la de la aldea, que era importante. Que venimos, que estamos atrasados, que llevamos 100 años de atraso. Sí, yo estaba hablando... Cuando yo te estaba hablando de los valles, una primera estaba hablando de casos inmenciales, yo estaba hablando de carreteras que son importantísimas para la economía de una isla. Es lo que yo... Sí. En ese momento no me expliqué bien. Yo te estaba hablando... En esas carreteras es normal que tengan que venir ese dinero. Porque el colapso de carreteras, estando en la situación que estamos, tú las ves a dos villenas de coches. ¿Vale? Tú es... Hubo un tiempo que ni la gasolina estaba mal porque la gente no se podía salir, no había... No lleva ni gasolina, pero tú dejas ahora las circunstancias de donde están las carreteras y a veces falta un cambio estructural en carreteras porque es normal. Pero yo te estaba hablando ahora de un municipio cuando tú dices, te van a dar el porcentaje de un 40 o 50% del dinero que tiene Superávit para inversión para el COVID. Ahí es donde tienen que poner el dinero para ayudar a esa gente en necesidad del COVID. A eso de ayudarle con más caricia. Pero ahí vamos, ahí vamos. Y me gustaría que esa opinión, porque yo creo que nos falta en transparencia. O sea, usted no... Yo pienso, ¿no? Y le pregunto, ¿usted no cree que falta una transparencia que cuando viene esa partida y le dice, mire, vamos a darle una partida para el COVID? Oye, que cuando vemos que para el COVID es esa partida, yo le hablo a usted de 100 millones. Yo le hablo de 100 millones. Oye, ¿y los 100 millones íntegramente es para el COVID? O de esos 100 millones ahora tengo que organizar y contratar un organismo donde tengo que nombrar un gerente, un director, la secretaria, el web. Y nos vamos a una infraestructura que eso va a llegar a 800 millones de infraestructuras y 200 para el COVID. Exacto. Estamos de acuerdo. Tú lo dices, falta de transparencia. Pero no es de ahora. No es de siempre en España. ¿Cuánto valió aquella plazoleta? Pues aquella rotonda valió... Nada más que el proyecto se llevó el 80% del proyecto. ¿Y eso valió 300 mil euros esa rotonda? Sí, el proyecto se lo valió 299 mil. Pero vamos a ver, ¿en qué país vivimos, Paco? Pero nunca la vio. Tú vas a cualquier municipio, que yo estaba cansado, me fui concejal, de pedir expedientes para ver los costes de una rotonda, de cualquier cosa, y no se notaba. Éramos concejales, Paco. Aquí se tapa todo. ¿Tú te crees que lo que pasó en el gobierno de España, que tú crees que esa mascarilla valió... Todos esos millones de euros se le han gastado mascarillas, Paco. ¿Y dónde? ¿Con el tema de las comisiones? Oye, ¿no te acuerdas? Estaban buscando investigar, donde se han robado lo que nos daban las ganas. Eso lo sabemos todos, Paco. No, mascarillas malas, mascarillas rotas, no. El hijo de Bono, el hijo del otro, que estaban al tanto, comisiones aquí. Eso lo sabemos todos, Paco. ¿Qué sabes lo que pasó en este país, la falta de transparencia? Pero tú sí tienes que estar corriente con Hacienda. A ti sí te controla Hacienda. Pero después, esta gente que tenía que estar fiscalizados, ¿dónde está? Pero eso ha sido siempre así, eso no da hora. El engaño de... Sí, esa partida, ¿y dónde está el dinero? ¿Tú crees que es normal el dinero que he dicho que dicen que está en mascarillas, Paco? ¿Dónde está? Decían que venían cuantos, ¿dónde estaban esas mascarillas? ¿Dónde estaban esos respiradores que decían que tal? Entonces, un engaño, Paco. Y aquí hay gente que se ha hecho de oro con esto. Y el pueblo pasando hambre. Ese es el problema. Y eso creo que estamos yo y tú de acuerdo. Porque las vemos todos los días y dicen, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a salir esa mascarilla? Si dice que valen 15 céntimos, 20 céntimos. Y tú dices, trajeron 20.000 mascarillas, pero esto costó 20.000 millones. ¿Cómo costó que mascarilla? A mí no me salen las cuentas. Tú que estás todavía detrás de un gran supermercado que controla las compras. Esto no me cuadra. Yo he sacado multiplicación y diría, ¿cómo salió esa mascarilla? ¿Entiendes, Paco? Hombre, no es lo que gustó la mascarilla. Es que la trajeron el Falco. Exacto. No, el Falco para ir a ver los conciertos. De verdad, yo... Sinceramente, yo hay cosas que... Con el confundimiento, yo creo que... El problema es que, como hoy esta mañana en un medio de comunicación decía, los estes más, los ciudadanos más, esto más, esto más, y las encuestas siguen igual. Esas encuestas están cocinadas. Esas están quemadas ya. Esas están más que cocinadas. Yo creo que ese rancho canario de tanto fuego se pasó. Esas encuestas no son la tendencia del voto. Digo, por la conciencia de los ciudadanos, ¿no? Todos los ciudadanos son, si hablamos del mundo del fútbol, en España la inmensa mayoría es del Madrid y la otra inmensa mayoría es del Barcelona. Nadie, bueno, sí, existe los pocos que son de los equipos de su pueblo, o de su ciudad, o de su región, pero la inmensa mayoría siempre va al caballo ganador. Y en política ese mensaje se le manda de que el ganador siempre es este y cuando vaya a depositar el voto nadie quiere perder ni en las elecciones y por lo cual vota a los partidos que ya me dice que van a ganar para quedar bien. Yo creo... Tema psicológico, ¿eh? No, yo creo que es así. Yo creo que a veces la gente van a caballo ganador. Entonces la gente dice, pues, el único que puede dar el cambio es aquel que está cerca al otro. Y le vota. Porque a lo mejor dice, no, pero yo quiero cambiar aquel. Entonces más cercano, más posibilidades que tiene. Porque por eso se vende. Y tú has visto muchas veces en campaña y dices, su voto útil aquí porque el otro tal. Y muchas veces pasa. Porque se pierden unos votos y te puede ser tanto a nivel municipal, cabildo. Bueno, España la inmensa es muy difícil porque es mucha la diferencia. Pero suele pasar. Y tú ves lo que cambia de un 1 a un 2% los votos en un país. Y algunos por... o comunidades. Algunos con 50.000 votos no tienen ningún representante en el Parlamento Español. Y después llega una comunidad autónoma con 20.000 tiene 7.000. Y eso es lo que le dan la gana. Y encima no guarda la Constitución. Esto es un dependencia. Pero bueno, esto es la que tenemos, la que votemos. Y habrá que ganar cambios, ¿no? Eso es la negociación. Es para que me siga votando. Claro. Y entonces el problema de esto es cuando... Donde tú ves a estos tipos que se pasa la Constitución por el forro. Que hacen en contra de él lo que le dan la gana. Y mañana tiene un chofe, una oficina, dos trabajadores. Y encima cobra 90.000, 100.000 euros al año. Esto es lo que te entristece. Entonces eso yo entiendo por qué trae la gente en contra de los políticos. Pero claro, cuando tú ves esas historias y dices, pero bueno, este señor no quiere ser español, pero sí va a todos los beneficios de ser español por la Constitución Española. Y entonces cuando... No es español, pero sí cobra a los españoles. Exacto. Sí, yo no quiero ser español, pero coño, ¿por qué te da el sueldo? Si tú dices que no quieres ser español y te va a trabajar, ¿cómo hace? ¿Por qué autónomo todo lo tiene? Esa es la pregunta que se hace a muchas personas. Si no quieres ser español, si no te identificas con los españoles, no te identificas con el rey, no te identificas con las leyes españolas... ¿Por qué quieres hablar del gobierno español? ...que hace estar sentado en el Parlamento Español. Claro. Eso es lo que se pregunta a muchas personas. No, y cuando... Lo que pasa es que tenemos un Estado tan democrático, generoso, que incluso aquellos que no reconoce a la Constitución, no reconoce las leyes, lo dejamos que se resiente y se represente. Claro, eso es un Estado democrático. Ese es el verdadero problema. Entonces, vemos una inconcluencia de las cosas. Eso mismo que estamos hablando, lo mismo, de estos políticos que estamos hablando especialmente de una comunidad autónoma especial. Con el confinamiento, creí que fueran los militares. Allá les da una manita y limpiar las calles. Y los de la... ¿Verdad que los querían allí? A esos sí los querían. Pero para limpiar las calles. Pero claro, para limpiar las calles y pues tal. Pero después a la hora de decidir... Pero todo esto es para tener la dependencia de los juzgados y robar todo lo que le da gana y hacer lo que le da gana y mañana salir por la puerta de atrás y no pasa nada. Después llega cualquier pobre y... Lo que pasa en este país, Paco, no pasa a ningún lado. Eso también te lo digo. Yo creo que tú hablas con gente de otros países y tú dices que sales de Fales a comprar el pan y cuando diga que hay alguien en tu casa y no lo puede ya, dices, eso no pasa en el país. Eso no pasa ahí. Y para ponerse de acuerdo tiene que salir 40.000 veces los medios de comunicación que los pueblos se están revivinando contra los Ocupa, con los que están viviendo y pues las alquilan, las compran alquiladas y no se van y te las hacen un desastre. ¿Y por qué no se ha sacado una ley sobre ese tema? Pero porque no había interés, Paco. No había interés porque era un partido que yo mismo estuve viendo, oyendo los medios, donde lo están diciendo los medios de las fuerzas de seguridad de Comunidad Autónoma, donde se sacó una ley para echar a los Ocupa en 24 horas, pero no lo están dejando que se lleve a cabo. Que ha sido un engaño. Sí, se aprobó de cara al exterior. Que viera que se estaban haciendo cosas estos políticos. ¿Por qué tal? Porque son todos culpables. Son todos culpables todos estos políticos. Y decía este, sí, sí, se aprobó, pero nosotros no nos dejan ni echar a los 24 horas. ¿Por qué? Esto es según quién mande. La ideología de quién mande, pues son votos, no de un partido especial. Y entonces lo que está haciendo ese partido es presionar al gobierno del Estado para que no eche a esa gente en 24 horas, que son los que les gusta vivir del cuento y a costillas del que trabaja, del que no valoran, al que ha tenido un esfuerzo en comprar una vivienda o segunda vivienda vacacional, como tiene, o si nos venga un señor que no ha querido trabajar en su vida y que encima cobra y le damos una ayuda y que encima le damos la gas. Eso sí está mal. Pero después los pobres que se están muriendo de hambre y que llevan toda la vida esperando para estar, eso no llega a una ayuda social. Había gente, yo vi en los medios, ayudas sociales de 17 euros, de 20 euros. Y después vengan a mirar en Comunidad Autónoma donde la alcaldesa de Barcelona dice que tiene, a Ocupa que va directamente a llevar las ayudas. Si no puede vivir este país. Pero claro, están salvando su voto para ser mantidos en su señor. Pero es que estamos hablando de unas cosas que el problema cuando un país no tiene una justicia donde sea, pues que la Constitución está muy bien hecha. El problema es que no se lleva a cabo todo lo que es la Constitución. Y entonces cuando tú ves que este país... Con lo cual nos comparte que estas personas que han pedido el salario mínimo vital, ¿les permitamos que se empadrone en una vivienda ocupada? Yo, especialmente, lo que pienso. No, no, yo estoy de acuerdo con eso. Yo lo acuerdo con eso. Que tú tengas una vivienda, que tú tengas una vivienda de Ocupa, que sea tuya, que se meta cualquier persona a vivirla dentro de ti siendo tuya, que el patrón en su vivienda yo no estoy de acuerdo. Yo, personalmente. Para eso está el Estado, el Estado, para todas esas personas con un alquiler, un alquiler como hace muchos municipios o el Estado, donde eso tiene que ser una cosa de todo. Es lo que decía, aquí hay cosas de Estado. Y esa es la situación a mí, es una cosa de Estado. ¿Tú crees que es normal que pueda ver que los ocupados están haciendo lo que están haciendo en este país? Yo no lo veo normal. Tú lo ves normal. O está de acuerdo que cualquier vivienda ocupada, tú piensas a mí que cogen un lugar donde eran, como dicen cine viejo, empresas viejas que no estaban, que se van a ir arrimadas, que hay cualquier persona a vivirla. Que estoy en contra de todo eso, porque esa gente tiene que tener su vivienda. Para eso tiene que estar el Estado, porque el Estado... Yo es que a veces no entiendo cómo estrozan los euros o los dineros de un país, en qué lo gastan, en tonterías, y no diga para ayudar a estas personas. No lo puedo entender. Y esperando todo siempre por la vivienda. Y mañana damos suelo para viviendas sociales. Y vamos a hacer tantas viviendas sociales. Y yo nunca veo nada. Los prometen tanto que después yo no veo nada. Yo no sé cuándo fueron las últimas viviendas sociales que se hicieron en Santa Ocía. La última vez que estos meses atrás he visto que se iba a dar un suelo para viviendas sociales. Eso lo he ido viendo en ese municipio de Santa Ocía más de 20 años, Paco. Yo creo que en 20 años no he habido viviendas sociales en Santa Ocía. Y la bolsa ha subido dos o tres veces, multiplicado. ¿Dónde están las viviendas sociales, Paco? Y yo creo que así pasa también en Telde. Porque yo también me suelo pasar por municipios. ¿Cuánto se nos hace el viviendas sociales en Telde? Uy. Y lo venden, ¿eh? Me venden en campaña y queremos hacer viviendas sociales. Pero ya pusiste el suelo. ¿Ya se lo quitaste a quien lo tenía? ¿O ya está a un acuerdo para que el ayuntamiento tenga suelo para darlo para hacer viviendas sociales? ¿Dónde están esas partidas? Ciertamente. Se nos quedan muchas cosas que hablar con la situación que estamos viviendo don Rufino pero el tiempo en Telde es el que se nos ha ido. La situación está muy complicada. Aquí hay gente que lo está pasando muy mal que es lo más triste y entonces yo te digo que ellos han venido a solicitar ayuda a nosotros muchas personas del municipio y el problema es que tú lo subes en las redes y mucha gente cree que es mentira y entonces esto está muy mal está muy mal y no tenemos las personas adecuadas al frente y lo decíamos que había venido muchos a trabajar cuatro horas de lunes a viernes a cobrar su sueldo y si te viste no me ha vuelto yo que me gustaría ver a todas esas personas dando a atender a los vecinos y no hay horas para atenderlos pero bueno es lo que nos toca Paco Bueno, en ese mensaje nos quedamos don Rufino Pérez un placer gracias Paco gracias a los platos de Canal 4 YouTube pues cerramos esta entrevista con el presidente de la formación política Centro Dancite don Rufino Pérez nos vamos a publicidad y a la huerta volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Canal 4 TV